La PCR es una técnica que permite amplificar de forma específica un segmento de ADN de una muestra biológica. Este método utiliza varios componentes, incluidos cebadores y una enzima que reconoce y amplifica la secuencia, mediante cambios cíclicos de temperatura en un termociclador. Gracias a este proceso, se obtienen un gran número de copias de la secuencia en poco tiempo. La PCR parece un descubrimiento reciente relacionado con el COVID-19, pero se inventó a principios de los 80 y mereció el Premio Nobel de Química en 1993. Esta técnica ha revolucionado la ciencia por su cantidad de aplicaciones, desde la industria alimentaria hasta el diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas. En el Centro de Investigación Príncipe Felipe, la utilizamos para estudiar los ácidos nucleicos a través de diferentes aproximaciones. Además, uno de nuestros equipos de investigación ha desarrollado un nuevo test de detección del COVID-19 por PCR a partir de muestras de saliva. Una metodología no invasiva, rápida, económica y con igual sensibilidad y eficacia que las PCRs de muestras nasofaríngeas.